¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Mara. Aquí estoy con ustedes como siempre. Bueno, familia, en este día voy a preparar una sopa de verdura. Muy rica, sabrosa y fácil de preparar. Para esta sopa, pues aquí están todos los ingredientes. Vea usted, familia. Aquí tengo elote, zanahoria, papas, apio, jitomate, cebolla, ajo, sal, aceite. Bueno, comenzamos. Mire usted, vamos a quitarle la pielecita a la zanahoria y a las papas. Y la misma pielecita la vamos a poner en una olla con agua. La ponemos a hervir, toda la pielecita de la zanahoria y de la papa, con cebolla y ajo. Y si quiere usted le pone un pedazo de apio. Y su sal, obvio. Entonces, esa agüita que le sale a las verduras la utilizamos para hacer la sopa. La cebolla y el ajito para la sopa rica. Vamos a moler. El caldito, vea usted, es el caldito de las cascaritas de la verdura. Ahí está listo nuestro caldito. Entonces, le vamos a poner ya a la sopa. Por aquí le vamos a poner un chorrito, chorrito, así de aceite de oliva. Para ponerle el tomatito. Ahí va el tomatito. Está listo para la sopita. Vea usted. Bueno, que se sazone. Por acá ya tengo la verdura ya cocida. Ahí está ya la verdura cocida. Ahí le vamos a poner los granitos de elote. Con todo el caldito. Miren, así con todo el caldito. Porque el caldito del elote le da muy buen sabor a la sopa. Mire usted. Ahí está. Ahorita que sazone el tomate. Ya se lo pasamos a las verduritas. La vamos a tapar aquí. Para que lleve otro poquito más. Mientras sazona el tomatito. Pues esta sopita. Ya está. El tomatito ya está muy bien sazonado. Vea usted. Muy bien sazonado. Ya se lo pasamos aquí a la sopa. Mire usted que sabrosura. Vea usted. Ahora sí. Aquí está ya todo. Listo. Listo. Pues aquí está familia. Aquí está ya la sopita. Mire usted. Qué sabrosa está esta sopita. Ahorita la vamos a poner aquí al plato. Para que se aprecie mejor. Mire, miren qué sabrosa. Muy nutritiva. Y el sabor que tiene. Y el olor. No, para qué les cuento. Esto está espectacular. Vea usted. No, esta es una ricura. Esta sí es una sabrosura, señora. Bueno, pues esta es la sopita. Que tenemos para la comida. Para el día de hoy. Bueno familia. Pues soy Mara. Si usted está viendo mi video. Y le gustó. Le voy a agradecer. Que me regale un like. Adiós. Bye. Adiós.